La juventud es la que más sufre la falta de trabajo. Y el que lo consigue tiene que soportar jornadas interminables, salarios miserables y ningún tipo de estabilidad. Nos quieren convencer de que esto es normal y que hay que soportarlo. Nosotros estamos en contra. Queremos terminar con todo tipo de precarización laboral. Queremos jornadas de 6 horas para que nuestros jóvenes puedan estudiar y tengan tiempo libre. Y salarios de 25.000 pesos como mínimo para poder tener una vida digna. Nos dicen que no hay plata, que esto es utópico, que es para otros países. Es mentira. En el Estado, que es el principal precarizador, si se deja de pagar la deuda externa y se ponen fuertes impuestos a las grandes fortunas del país, la plata sobra. Y en el sector privado, las grandes corporaciones tienen espaldas suficientes como para soportar estas condiciones laborales. Y si hay alguna empresa que no puede, la experiencia de las empresas recuperadas muestra que sin patro se puede seguir produciendo y progresar. Por eso, animate. En agosto, juntos hagamos posible lo necesario.